Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa, soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Aplicaciones de ecuaciones e inequaciones lineales para el área de matemática para el grado de quinto bachérat. Si en casa alguna persona hay con discapacidad en este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, memoria y habilidad numérica. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón y recuerda quédate en casa. El día de hoy vamos a trabajar aplicaciones de ecuaciones e inequaciones lineales. Vamos a hacer nuestra activación de conocimientos previos observando figuras de símbolos que tengo preparados de este lugar. Dentro de nuestros conocimientos previos el día de hoy vamos a ver la simbología a utilizar durante la clase. Como podemos observar tenemos diversidad de símbolos. El más conocido o el más común de todos es el signo igual. Al utilizarlo en una expresión algebraica nosotros vamos a explicar o vamos a dejar claro que los elementos que estén al lado izquierdo son iguales a los que estén al lado derecho. Sin embargo los otros símbolos que tenemos acá nos representan una diferencia que no es lo mismo lo que tenemos al lado izquierdo a lo que tenemos al lado derecho. Por ejemplo este símbolo nos indica que este número es menor que al que tenemos al lado izquierdo y en caso contrario este nos dice que este elemento que se encuentra acá es mayor que el que tenemos al lado izquierdo. Ahora nos dicen menor o igual que. Este símbolo lo vamos a utilizar cuando el elemento que esté aquí sea menor o igual que el que se encuentra al lado izquierdo. Y mayor o igual que. Este símbolo nos dice que el que tenemos acá expresado es mayor o igual que al que tenemos al lado izquierdo. Voy a mostrarles unos ejemplos. Tenemos este ejemplo muy sencillo. Nos expresa la relación que existe entre estos dos valores numéricos 15 y 8. Como podemos observar el símbolo se encuentra abierto del lado donde está el número mayor. Y entonces leemos 15 es mayor que 8. También podemos leer hacia el lado izquierdo. Nos dice 8 es menor que 15. También lo podemos aplicar en expresiones algebraicas. En expresiones algebraicas sería de esta forma. 16 es menor que menos 2x cubo. Recordemos entonces que es un término algebraico. Un término algebraico es el que está formado por cuatro elementos. Signo coeficiente, variable y exponente. Tenemos entonces ahí un término algebraico que lo vamos a utilizar posteriormente. Y entonces tenemos ahí las relaciones de mayor y menor. Estos nos van a utilizar la relación de mayor y menor. Estos nos van a servir para expresar inequaciones. Vamos avanzando entonces en el tema y tenemos acá ejemplos de ecuaciones e inequaciones. Como decía al inicio, este signo de igualdad nos indica que los elementos que tenemos al lado derecho van a ser iguales en valor a los que tenemos al lado izquierdo. He elegido estas ecuaciones porque quiero dejarles dos términos bastante claros. Acá, si nosotros nos vamos por los símbolos, tenemos que F es igual a M por A. Esta ecuación representa la segunda ley de Newton. Ampliémosla un poquito. Sería fuerza es igual a masa por aceleración. Y de una manera todavía más amplia, tenemos P es igual a M por G. Ampliando los términos que tenemos acá, representamos que peso es igual a masa por la gravedad. Acá están los dos temas, los dos términos que quiero dejar claro. ¿Qué es masa y qué es peso? Bueno, masa es la cantidad de materia que un objeto tiene. ¿Y cómo calculamos esa masa? Pues de una manera muy sencilla. Colocando cualquier objeto sobre una balanza o una báscula. Entonces, cuando nosotros nos subimos a una báscula o a una balanza, estamos encontrando nuestra masa. Y la masa se expresa en libras o kilogramos. Erróneamente, nosotros a ese proceso le llamamos pesar. Pero, vemos en la fórmula, aplicando la segunda ley de Newton, que peso es masa por gravedad. Entonces, encontremos el peso de una persona. Hagamos este ejercicio mental. Supongamos que va a una persona y se sube a una balanza, a una báscula. Y le da como resultado 150 libras de masa. Tenemos acá el valor, el resultado del ejercicio de subirse a una báscula. 150 libras. Pero esas libras las vamos a convertir a su equivalente en kilogramos. Y lo hacemos de una manera muy sencilla. Recordemos que un kilogramo es equivalente a 2.2 libras. Por lo tanto, las 150 libras del resultado las dividimos dentro de 2.2 y obtenemos el valor equivalente en kilogramos. De una manera bastante sencilla. Entonces, tenemos la masa expresada en libras y en kilogramos. Este valor en kilogramos lo podemos incluir en esta ecuación. ¿Qué tenemos acá? Ya tenemos el valor de la masa en kilogramos. La gravedad. Tenemos un valor estándar de 9.8 o 9.81 metros por segundo cuadrado. Entonces, para encontrar el peso de esa persona, vamos a multiplicar los 70 kilogramos por los 9.81 de 9.8 metros por segundo cuadrado de valor de la gravedad. Y vamos a encontrar el peso, que sería de 968 newton. Newton. Es así como hemos encontrado el peso. Cuando nosotros nos subimos a una balanza o a una báscula, no encontramos el peso. Encontramos el valor de masa. Quedando claro esto, pasamos a las inequaciones. Con las inequaciones vamos a encontrar intervalos de valores. Entonces, regresemos siempre al ejercicio de subirnos a una báscula y vamos a encontrar o vamos a recibir un ticket. Ese ticket nos dice la relación que ya se tiene estandarizada entre la altura y la masa para una persona. Los valores que se encuentran aquí, quiero ser claro en eso, no representan ningún valor estándar. No quiero generar tendencia en decir, ¡ay, yo tengo esa altura y tal vez tengo un poquito más o un poquito menos de masa! Para no generar eso de que puedan sentirse que están delgados o que están un poquito pasados de peso. Eso no ocurre acá, es únicamente un ejemplo numérico. Entonces, acá tenemos esa relación. 1.5 metros nos da un parámetro de masa entre 125 libras, dice mayor a 125 libras, pero menor a 135 libras. Entonces, vemos que esto corresponde también a un intervalo abierto. Un intervalo abierto. ¿Qué representa? Representa que los valores que nos forman los extremos no se toman en cuenta dentro de los resultados. Para este caso sería 1.5 metros mayor a 125 libras, por lo tanto tendría que ser a partir de 126. Y acá, menor a 135, tendría que ser en valores enteros, 134. De la misma manera, tenemos ahí un intervalo cerrado. Nos dan otra altura, 1.7 metros, 1.70 metros. Nos dice puede ser mayor o igual a 165 libras. Pero al incluirnos el igual, quiere decir que ese valor de 165 sí se incluye dentro de los resultados. E igual acá, va a ser menor o igual a 1.70 metros. Entonces, sí, vamos a incluir las 175 libras, que serían el otro valor del intervalo. Bien. Ahora vamos a las aplicaciones. Vamos a aplicar... Vamos a aplicar... Estos conocimientos, vamos a ir a la integración de conocimientos y vamos a resolver ecuaciones e inecuaciones. Vamos con los primeros ejemplos. Nos dicen, ¿cuál es el número que sumado con su duplo da 45? Vamos a representar esos valores que nos están pidiendo encontrar. Y nos dicen, ¿cuál es el número? Esa es nuestra variable. Como desconocemos ese valor, lo vamos a representar así. El número que estamos buscando... ...lo vamos a representar como... Y entonces nos dicen, ¿cuál es el número que sumado con su duplo? Duplo es doble. Entonces decimos, ¿cuál es el número que sumado con su duplo nos da 45? Observamos que tenemos dos términos y son términos semejantes. ¿Por qué son términos semejantes? Porque tienen la misma variable con el mismo exponente. Los podemos sumar, los podemos restar, los podemos multiplicar. En este caso nos están pidiendo que los sumemos. Entonces vamos a tener 1, que es el coeficiente que está acá, más 2, vamos a tener 3x. Y eso nos da 45. Al tener este término, observamos que este coeficiente está multiplicando a la variable. Para despejar, lo pasamos a dividir al otro lado. Perdón, nos quedaría de esa manera. x es igual a 45 dividido 3. Y el resultado sería 15. Hagamos la comprobación. 15 más 2 por 15. 2 por 15 sería 30, más 15 que tenemos acá nos da 45. Un problema muy similar tenemos abajo que nos dice, ¿cuál es el número que sumado con su triplo nos da 64? Y entonces hacemos el procedimiento similar al que hicimos acá. 1 más 3 nos da 4. Copiamos la variable y nos da 64. Este valor, este coeficiente que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Y entonces nos va a quedar 64 dividido 4. Al realizar la operación, obtenemos el valor 16. Y hemos aplicado ecuaciones. Ahora vamos a las aplicaciones de inecuaciones. Nos dice, un padre asiste a un concierto con sus hijos y tiene o dispone de 150 quetzales. Si compra entradas que tienen un valor de 30 quetzales, le falta dinero. Pero si compra entradas de 22 quetzales, le sobra. La pregunta es, ¿cuántos hijos tiene? Muy bien. Planteemos las inecuaciones. Nos dice, hay un padre que asiste y dispone de 150 quetzales. Si compra entradas de 30 quetzales, le va a faltar dinero. Entonces, el precio de las entradas es 30 quetzales. Si compra para todos los asistentes, para él y para sus hijos, que no sabemos cuántos son, y esa va a ser nuestra variable, la cantidad de entradas que puede comprar, esto va a ser mayor a los 150 quetzales que él dispone. Entonces, 30 quetzales que cuesta cada entrada, por la cantidad de entradas que puede comprar o de las que él necesita, va a ser más de lo que él lleva. De lo que el dinero que dispone. Pero nos dan la otra opción. Si compra entradas de menor valor, el dinero le sobra. Entonces, si compra las entradas que él necesita a 22 quetzales, esto es menor a el dinero que él posee, o que dispone para comprar las entradas. Entonces, resolviendo estas ecuaciones, estas inequaciones, vamos a tener lo siguiente. Este valor que está multiplicando, lo vamos a pasar a dividir. Y nos queda de esa forma. 150 dividido 30. Cuando tenemos números que terminan en ceros, podemos anular la misma cantidad de ceros que tengan similares. En este caso, vamos a anular estos dos ceros. Y nos queda una división más pequeña, con números más pequeños. 15 dividido 3. Y entonces, vamos a tener una respuesta 5. Resolviendo la otra inequación, hacemos el mismo procedimiento. Este valor que está multiplicando, lo pasamos a dividir. Nos va a quedar 150 dividido 22. Y entonces, el resultado nos va a dar 6.8. Esto nos genera un intervalo abierto. ¿Por qué es un intervalo abierto? Porque viéndolo de esta manera, nuestro primer valor posible es 5. Y nuestro último valor es 6.8. Pero no puedo incluir, no puedo incluir a estos términos, o a estos valores, que me forman el límite del intervalo. Así que, como estamos calculando cuántas entradas podemos comprar, el único valor entero que queda sería 6. 6 son las entradas que él puede comprar, que este papá puede comprar. La pregunta es, ¿cuántos hijos tiene? Si él puede comprar 6 entradas, y él necesita usar una de esas entradas, entonces él tiene 5 hijos. Bien. Si este tema te ha interesado, y quieres seguir practicando, te voy a dejar este link, superprofes.es, apunto escolar matemáticas, álgebra, inequaciones, ejercicios de inequaciones, para que tú puedas continuar ejercitándote en casa. Puedes compartir toda esta información con un adulto a cargo, acerca de cuál ha sido el tema que has aprendido el día de hoy, qué hiciste durante el programa, y todo lo que tú vayas realizando en casa, lo puedes ir guardando en su copia. Es así como hemos finalizado, te recuerdo siempre, por favor, lavar tus manos con abundante agua y jabón, y recuerda, quédate en casa. Nos vemos. A continuación, matemática, tercero y cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo, Aprendo en Casa. Soy Brenda Ramírez, tutora del programa Educación de Primaria para Adultos Extraescolar, PEAC. Antes de empezar, recuerda, quedarte en casa, utiliza siempre la mascarilla, lávate las manos con agua y jabón. Recuerda que esta situación es temporal. Muy pronto estaremos juntos. Si en tu casa hay un joven o adulto con discapacidad, estás invitado a participar en este momento de aprendizaje. Todos podemos aprender. En esta sesión, aprenderemos la resta de la línea de matemáticas. Te motivo a poner atención. En esta sesión, usted aprenderá a quitar una cantidad de otra. Vamos a explorar sus conocimientos. Te pongo un reto. Claudia fue a la tienda a comprar salchichas. En el total, ella compró seis quexales de salchichas. Claudia pagó con un billete de a diez. ¿Cuánto recibió devuelto? ¿Qué harías para resolver este problema? Trabajemos en enriquecer nuestro conocimiento. Al final de esta sesión, veremos nuevamente tu reto y me contarás tu respuesta. En la siguiente operación, aprenderás la resta. Ahora vamos a ver un ejemplo de cantidades de tres cifras. Leamos acá, por favor. Un vendedor tenía 487 bolsas, pero vendió 256 bolsas. En la semana, nuestra pregunta es ¿cuántas bolsas le quedan para vender? Paso número uno. Primero tendrás que saber que en la resta tenemos que ordenar los números y los números se ordenan de derecha a izquierda. Las partes de nuestra resta son minuendo que aparece en la parte superior, sustraendo en la parte inferior y la diferencia que es el resultado o el producto. Además, no debes olvidar que lleva un signo. Este signo indicará qué operación básica debes realizar. en este caso es la resta y es un guión. Empecemos a resolver nuestro problema. Como ya verás que tienes tú que ordenar, vamos a ordenar los números que están subrayados. Tenemos 487. Primer paso, tenemos que ordenar de derecha a izquierda, de unidad bajo unidad, decena bajo decena, centena bajo centena. El número 7 es nuestro primer número y lo ubicaremos en la parte de la unidad. número 8, que corresponde a la decena y lo ubicaremos en la segunda posición. Luego tenemos el número 4, número y lo colocamos en la centena. Ya has ordenado el primer número de nuestro problema. Vamos con la siguiente cifra. Es el 256. Ordenémoslo nuevamente. Primero de derecha a izquierda. La unidad sería el número 6. Lo colocamos debajo de la unidad. Luego tenemos el número 5 y lo colocamos debajo de la decena. y por último tenemos el número 2 que lo colocaremos debajo de la centena. Ya que tenemos ordenados nuestros números ahora vamos a utilizar un material manipulable para que te pueda ayudar a resolver esta resta. pasa a reunir tapones de los litros de agua o de cualquier jugo que tengas. Los vas a agarrar y los vas a poner en la mesa. Veamos cómo vamos a utilizar este material. Primero tenemos que restar en la unidad que es el 7 y el 6. Vas a colocar 7 tapones 2 4 6 y 7 ahora vemos que tenemos que restarle al 7 o sea al minuendo un 6 en el sustraendo. Vamos a quitar 6 2 4 6 ¿cuánto te quedó? 1 la respuesta es 1 colocamos debajo de las unidades la primera operación que realizamos vamos con la siguiente tenemos el número 8 vamos a agarrar 8 tapones 2 4 6 7 y 8 en este caso tenemos que restarle al 8 5 quitémosle al 8 5 2 4 y 5 ¿cuántos te quedan? 3 muy bien la respuesta es 3 siempre recuerda que se debe restar de derecha a izquierda unidad bajo unidad decena bajo decena y ahora nos corresponden las centenas en las centenas tenemos 4 tomas 4 tapones y le vamos a restar el número 2 le quitas 2 tapones ¿cuántos te quedan? 2 muy bien la respuesta es 2 vamos a colocar el 2 debajo de las centenas entonces ¿cuántas bolsas le quedan para vender? 235 31 es la respuesta ¿correcto? muy bien recuerda siempre que en la resta lo importante es ordenar como paso número 1 que siempre el minuendo será el número mayor el sustraendo será el número menor y el resultado le llamaremos diferencia es importante que puedas siempre recordar este orden en las operaciones te ayudará mucho para que tú puedas hacer cualquier operación aritmética muy bien ahora vamos a realizar otros ejercicios y para esto vamos a necesitar los diferentes materiales que te voy a enseñar esto será para que puedas jugar en casa primero vas a conseguir un cartón de huevos lo vas a recortar y lo vas a poner únicamente las dos filas cuando tenga las dos filas vas a utilizar un marcador y vamos a numerar en estos espacios lo que son los números y esto te quedará de la siguiente forma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 esto nos servirá para que puedas repasar lo que hemos aprendido necesitamos un dado o cualquier tipo de dado que tú tengas en tu casa y también tapones para poder hacer este ejercicio también vamos a utilizar nuestra pizarra mágica en esta pizarra mágica tú podrás borrar las veces que sean necesario y también ejercitarte en cualquier momento necesitas una hoja de papel común y corriente o también una hoja que pueda ser un poquito dura para que tú puedas no sea tan flexible y puedas tú escribir ahora bien vas a agarrar tape transparente y la vas a pegar en toda la orilla de tu pizarra mágica esta pizarra mágica con el acompañamiento de un trapito te servirá para ejercitarte ¿cómo quedará tu pizarra mágica? de esta forma aquí tenemos una hoja de papel que fue llena con tape para que podamos nosotros hacer nuestras operaciones instrucciones del juego ya tenemos todo el material ahora nos corresponde hacer las instrucciones veamos primero vas a a buscar un miembro de tu familia o un amigo para jugar este juego debes de recordar que el minuendo debe de ser mayor que el sustraendo y también es importante mencionar tu cartón de huevos y tus tapones veamos un ejemplo al estar los jugadores acá lanzaremos el dado muy bien tenemos tres vas a poner un tapón en el número tres luego lanzarás nuevamente el dado y tienes el número seis entonces colocarás un tapón en el número seis lanzarás nuevamente el dado y en este momento es el número cuatro y escribirás en el y pondrás el tapón en el número cuatro si puedes ver ahora tienes un número que formar y este será el número que escribirás en tu pizarra mágica primero puedes hacerlo como tú quieras puedes empezar del seis el tres y el uno que serían seiscientos treinta y uno veamos lo de tu pizarra mágica para recordar nuestros aprendizajes tenemos que primero hacer el rayado para nosotros poder ordenar los números vamos a hacer aquí un cuadriculado y escribirás unidad decena y centena nuestro primer número es seiscientos treinta y cuatro lo puedes escribir en esta esquina para recordarte ahora que ya tienes el seiscientos treinta y cuatro vas a ordenarlo de derecha a izquierda el cuatro es la unidad el tres es la decena y el seis es la centena sigamos jugando agarrarás nuevamente el dado y cinco pondrás tu tapón en el número cinco el número tres y pondrás tu tapón en el número tres y el número seis muy bien tienes nuevamente otro número pero debes de recordar algo muy importante el minuendo el sustraendo perdón no puede ser mayor que el minuendo entonces veamos cómo vas a formar tu número puede ser creativo si en el caso te salió mayor que el minuendo puedes cambiar la posición de los números veamos acá tienes un tres tienes un cinco y tienes un seis perfecto podemos nosotros formar trescientos cincuenta y seis veamos si corresponden a la regla anterior trescientos cincuenta y seis veamos el número seis es mayor que el minuendo entonces pierdes un turno no lo puedes hacer porque aún no hemos aprendido los números que son mayores en el minuendo vuelves a tirar te corresponde uno cuatro y dos muy bien entonces ahora volvemos a formar nuestro número tenemos aquí el uno el dos y el cuatro ciento veinticuatro ahora si tú puedes ver aquí en esta cantidad el sustraendo es menor que el minuendo entonces está correcto ahora tenemos que ordenarlo primero primero la unidad que es cuatro la decena que es dos y la centena que es uno ahora si puedes realizar esta resta vuelves a utilizar tus tapones cuatro menos cuatro tienes cuatro y le quitas cuatro cuánto te queda nada o sea cero ahora tienes tres tapones y le vas a quitar dos cuántos te quedan uno nuevamente tienes aquí en el minuendo seis y en el sustraendo uno utilizas seis tapones dos cuatro seis le vamos a quitar uno y nos quedan dos cuatro y cinco la respuesta es cinco entonces ya tienes tu primer respuesta en este juego gana el que más restas realice vamos a hacer otro ejemplo para terminar en tu pizarra mágica puedes ver que puedes borrar y puedes realizar tantos ejercicios como tú desees vuelves a agarrar tu dado y en este caso puedes ser tu participante o la persona que te acompañe y vuelves a lanzarlo en este caso te corresponde el seis vamos con el cuatro y el dos nuevamente tenemos un número aquí está seis dos y cuatro formamos el número seiscientos veinticuatro lo vas anotar en una parte en la parte superior de tu pizarra mágica seiscientos veinticuatro nuevamente pones tus tapones y tomas tu dado uno otra vez uno puede ser pones otro tapón en el uno y cuatro en este caso podemos formar otro número uno y uno y el cuatro serían ciento catorce entonces vamos a escribir ciento catorce en tu pizarra mágica debes de recordar el minuendo es mayor que el sustraendo entonces podemos empezar a ordenar primero vamos a ordenar de unidad decena y centena veamos nuestro primer número seiscientos veinticuatro el cuatro corresponde a la unidad el dos corresponde a la decena vamos a borrar aquí porque este cuatro no salió muy bien y luego el seis corresponde a la centena ahora vamos a ordenar nuestro sustraendo ciento catorce el cuatro en la unidad bajo la unidad el uno bajo la decena decena con decena y el otro uno centena con centena ahora puedes tú realizar la operación no olvides siempre escribir el signo de la operación aritmética que estamos realizando cuatro menos cuatro vuelves a utilizar tus tapones que te sirven mucho para poder restar cuatro le vas a quitar los cuatro nos queda cero dos menos uno tenemos dos tapones y le quitan uno te queda uno y luego tenemos dos cuatro seis tapones y le vamos a quitar uno te quedan cinco muy bien con esto puedes seguir repasando infinitamente las operaciones en la resta en esta sesión aprendiste que la resta consiste en calcular la diferencia que hay entre dos números para poder restar es importante ordenar las unidades bajo las unidades las decenas bajo las decenas y las centenas bajo las centenas que las partes de la resta son minuendo sustraendo y diferencia siempre el minuendo deberá ser mayor que el sustraendo la sesión ha finalizado los esperamos la próxima oportunidad quédate en casa y atender todas las recomendaciones para el cuidado personal y de tu familia juntos saldremos adelante a continuación matemática y ciencias naturales primera etapa básicos estimados estudiantes sean ustedes bienvenidos a este su espacio de aprendizaje aprendo en casa mi nombre es Andrea López soy tutora de educación extraescolar y en esta oportunidad quiero aprovechar este momento para recordarles que debemos de lavarnos las manos constantemente con agua y jabón por al menos 20 segundos si en casa no contamos con agua y jabón podemos hacer uso de nuestro gel antibacterial también que nos puede ayudar a evitar la transmisión de enfermedades y de esta manera cuidar de nuestra salud y la de nuestros seres queridos el día de hoy vamos a aprender o a conocer temas relacionados al área de matemática y ciencias naturales temas específicos vamos a conocer vamos a conocer el día de hoy las proposiciones simples y el aparato digestivo en relación y su interrelación con los otros aparatos para el buen funcionamiento del organismo este tema es de gran ayuda y si en casa contamos con un joven que cuenta con discapacidad este tema le ayudará a ejercitar y a fortalecer sus habilidades de atención como también sus habilidades matemáticas vamos a iniciar con una lectura el título de nuestra lectura es que susto últimamente Salvador ha estado muy fatigado siente que no logra respirar muy bien y ha tenido problemas estomacales en general se ha sentido muy mal de salud por eso decidió visitar a un doctor el doctor le dijo que tenía sobrepeso y que debía cuidarse porque tenía riesgo de tener presión alta si la presión no se controla podría sufrir un ataque al corazón o un derrame cerebral y otras enfermedades y podría morir muy joven muy asustado regresa a casa comenta a su esposa e hijos que el médico le recomendó cambiar la manera de alimentarse para bajar de peso y no sufrir enfermedades crónicas entre ellas la presión alta y diabetes según el ministerio de salud pública y asistencia social en el 2012 los guatemaltecos están atravesando un cambio demográfico epidemiológico nutricional y alimentario ¿qué quiere decir esto? hay menos personas que padecen enfermedades infecciosas que se contagian por falta de higiene y eso está muy bien sin embargo están aumentando las enfermedades crónicas como la obesidad y la diabetes padecimientos del corazón pulmones y riñones y diferentes tipos de cáncer esto se debe a los hábitos alimenticios dañinos que están adaptando las personas por la vida con tanta carrera dejamos de comer en todo el día y apenas tomamos agua al final de día llegamos a casa a cenar alimentos con mucha grasa y decidimos hoy no comí voy a comer más en la noche no podemos dormir nos duele el estómago la cabeza sentimos las piernas dormidas y repetimos como el anuncio de la radio te dije que no te excedieras salva este es un círculo vicioso de malos hábitos que gradualmente nos enferman comiendo sano manteniéndonos hidratados y respetando los horarios de alimentación a lo largo del día tendremos una buena salud sentirnos bien depende de lo que elijamos de comer el día de hoy quisiera hacer una breve retroalimentación del tema anterior el cual nos va a ayudar a ubicarnos en el tema del día de hoy también en la clase anterior tuvimos o aprendimos acerca de la creación de textos escritos recordamos que para los textos escritos hacemos uso de ideas principales y secundarias procedemos a escribir párrafos y los ordenamos de manera lógica iniciando por las ideas principales las ideas secundarias nos ayudarán para dar más profundidad al tema y algunos ejemplos y en la conclusión también podemos incluir alguna idea principal que nos haga cerrar con la información más importante del texto escrito en los textos escritos hacemos uso de los enunciados y como ustedes pudieron haber prestado atención en la lectura que les acabo de compartir dentro de ella podemos encontrar varios enunciados ¿qué son los enunciados? los enunciados son expresiones de lenguaje y estos pueden ser como por ejemplo el enunciado que tenemos acá sentirnos bien depende de lo que elijamos para comer estos enunciados están relacionados con el tema las proposiciones las proposiciones es cualquier agrupación de palabras o símbolos que en un momento dado pueden ser verdaderas o falsas volvamos a nuestro ejemplo anterior nos están dando información ¿verdad? sentirnos bien depende de lo que elijamos para comer y se representan con las siguientes letras P Q R S T etcétera cualquier otra letra del abecedario a estas se le llaman variables proporcionales las proposiciones se pueden dividir en proposiciones simples o atómicas o proposiciones compuestas o moleculares el día de hoy específicamente vamos a hablar acerca de las proposiciones simples las proposiciones simples o atómicas son aquellas que no se pueden dividir como por ejemplo en nuestra lectura vamos a tomar dos específicamente la primera las personas están adaptando hábitos dañinos para la salud otro ejemplo de proposición sería están aumentando las enfermedades crónicas para representarlo con símbolos podemos como nos lo dice nuestra definición general de proposiciones podemos hacer uso de las letras del abecedario por ejemplo con la primera las personas están adaptando hábitos dañinos para la salud en lugar de escribir en matemática toda esta todo este enunciado podemos hacer uso del símbolo o la variable p en el ejemplo dos están aumentando las enfermedades crónicas lo vamos a representar con la variable q las preposiciones nos ayudan a afirmar o decir que es falso algo ¿verdad? entonces por ejemplo regresando a esta variable p las personas están adaptando hábitos dañinos para la salud podemos decir que es verdadero y están aumentando las enfermedades crónicas según nuestra lectura podemos decir que la variable q también es verdadera entonces en esta lectura pues ya aprendimos acerca de lo que son las proposiciones y los enunciados ¿verdad? que los enunciados son sinónimos de las proposiciones pero también en la lectura encontramos información muy importante sobre el cuidado y la importancia de los alimentos en nuestro organismo los alimentos están totalmente interrelacionados con el funcionamiento de nuestro aparato digestivo es decir el aparato digestivo ayuda a procesar estos alimentos se realiza lo que es una etapa del proceso digestivo la cual va a iniciar desde el momento que nosotros tomamos los alimentos nos los llevamos a la boca y es en este momento que cuando empezamos a masticar los alimentos que estamos consumiendo se entrelazan con la saliva y esto forma un bolo alimenticio luego de el bolo alimenticio y como dijimos que estos alimentos pues inician el proceso inicia desde el momento que ingresan los alimentos a nuestra boca seguimos o el proceso sigue cuando el bolo alimenticio viaja del esófago hacia el estómago y llegando al estómago este bolo alimenticio se mezcla junto con los jugos gástricos los cuales y algunas otras enzimas que se encuentran dentro del estómago y esto lo que hacen es manera de deshacer este bolo alimenticio y poder extraer ahí los nutrientes se forma lo que es un quimo específicamente este proceso se da en el estómago posterior a ello este quimo viaja y con ayuda de la bilis y el jugo pancreático se hace la sustracción de lo que son los nutrientes estos nutrientes se convierten en lo que pueden ser triglicéridos o energías también y el proceso continúa en lo que es el intestino delgado ahí es donde se da ese proceso de absorción es decir cuando se da el proceso de absorción de los nutrientes que ya salieron de los alimentos que ingerimos el intestino delgado es el encargado de transmitir estos nutrientes al sistema circulatorio y el sistema circulatorio nos ayuda a expander por decirlo de esta manera todos estos nutrientes a los diferentes órganos del cuerpo y tener pues un buen funcionamiento de lo que es el organismo en general los nutrientes y las energías se pueden convertir o pueden ayudar a la creación o fortalecimiento de tejidos o bien la creación de lo que es energía posteriormente lo que el cuerpo ya no fue capaz de absorber con la ayuda de los órganos viaja a lo que es el intestino grueso ahí se transforma en heces y se da el proceso de expulsión es decir el cuerpo expulsa todo aquello que ya no pudimos haber absorbido y también desecha parte de lo que no nos no nos nutre entonces es importante conocer conocer el origen de nuestros alimentos los nutrientes que estos aportan a nuestra alimentación diaria y como estos vienen a fortalecer nuestro organismo y a ayudarnos a mantener una dieta balanceada y de una u otra manera poder evitar lo que son las enfermedades crónicas como lo podemos escuchar en la lectura del día de hoy el sistema circulatorio está muy de la mano trabaja muy de la mano con el sistema digestivo ya que es el encargado a través de sus ductos como podemos observar en esta en esta imagen de transportar todo lo que son estos nutrientes todos estos triglicéridos que se encuentran en la comida y son absorbidos en el proceso de la digestión a todo nuestro organismo espero pues que esta información les haya sido de gran ayuda y antes de finalizar quiero invitarlos a ustedes en casa a que pongamos en práctica lo que aprendimos el día de hoy entonces los invito a que podamos investigar acerca de los alimentos que más se consumen en nuestras regiones es decir si estamos por ejemplo en la región de occidente podemos hablar de que se consume mucho lo que es la tortilla lo que son los frijoles y al identificar estos alimentos que son de consumo pues alto poder investigar qué nutrientes aportan a nuestro organismo luego de ello con esta información poder realizar lo que es una cinco proposiciones afirmando el aporte o el no aporte de ciertos nutrientes a nuestro organismo para que podamos poner en práctica lo que aprendimos el día de hoy cómo nuestros aparatos se interrelacionan para poder mantener una dieta sana y también lo que aprendimos en matemática que nos ayuda a analizar un poco la información con las proposiciones donde pues podemos decir que una información es verdadera o falsa en las proposiciones simples espero que esta información que aprendimos este tema que aprendimos el día de hoy haya sido de gran ayuda y de interés para ustedes los invito a que nos acompañen en la próxima sesión para seguir aprendiendo más recuerden por favor quedarse en casa protegerse proteger a sus familias y a sus seres queridos con responsabilidad que juntos saldremos adelante a continuación programa especial el ministerio de educación con el objetivo de continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje ha diseñado una nueva modalidad de entrega educativa este programa ha sido diseñado para atender a estudiantes del nivel primario del primer ciclo educativo para desarrollar los aprendizajes se ha tomado las competencias del currículo nacional base de las áreas comunicación y lenguaje medio social y natural y además se incluye la práctica del valor responsabilidad el tema generador del programa de hoy es nos cuidamos en familia hoy trabajaremos las competencias escucha diferentes mensajes demostrando comprensión por medio de gestos movimientos corporales o en forma oral y utiliza disciplinas artísticas como un medio de comunicación con su entorno inmediato hola niños y niñas de guatemala bienvenidos al programa aprendo en casa del ministerio de educación este espacio ha sido diseñado para ti para que en este tiempo puedas aprender de forma divertida explora crea y descubre nuevos conocimientos hola a todos bienvenidos al programa aprendo en casa mi nombre es Gabriela Leonor Marroquín tengo de la escuela número 695 aldea del durazno villa canales para poder iniciar la actividad de hoy necesito que si tú estás sentada te pongas en pie cuando yo pregunte hola a todos cómo están ustedes ahí en casita estiran manitas levantan pulgares y me van a responder bien 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 luego con nuestras manitas vamos a decir super bien 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 luego manitas en la cintura y vamos a decir requete bien 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 y vamos a dar un salto ¿sí? muy bien chicos a ver entonces hola a todos ¿cómo están? bien 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 requete bien 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 super bien 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 muy bien un fuerte aplauso para todos los que estamos allá en casita recuerden que si en casita tenemos personas con discapacidades también ellas pueden realizar estas actividades ¿sí? con la ayuda siempre de un familiar bueno para iniciar vamos a ver las diferencias de sano y enfermo y para eso yo traigo un juego ¿sí? traigo mímicas ¿tú alguna vez has jugado mímica? vamos a ver pensemos sí ¿verdad? alguna vez hemos jugado mímica pero no te preocupes si tú no lo has jugado yo estoy acá para poderte enseñar y poderte explicar las instrucciones de este juego muy bien entonces vamos a hacer actividades que nos ayudarán a recordar lo importante que es cuidar nuestra salud para no enfermarnos muy bien el juego se llama mímica sí mímica consiste en que yo voy a realizar algún movimiento o algún gesto y tú en casa tienes que adivinar qué es lo que yo realicé para esto yo no voy a hablar entonces tienes que poner mucha atención para descubrir qué es lo que yo estoy realizando vamos a hacer un ejemplo muy bien a ver qué es lo que yo estoy haciendo sí peinándome y para eso qué necesito utilizar a ver pensemos en casita sí necesito un peine o un cepillo para realizar esa actividad bueno ahora vamos a iniciar con el juego a ver todos nos ponemos en pie y allá en casita por favor ayudemos a los chicos a realizar la actividad qué estoy haciendo sí me estoy bañando muy bien excelente y para eso qué necesitamos sí te escuché muy bien necesitamos shampoo y jabón a ver vamos a realizar otra mímica qué fue lo que realicé sí muy bien excelente todos allá en casa poniendo mucha atención me cepillé los dientes y para eso qué necesito muy bien necesito cepillo y pasta dental muy bien vamos a realizar otra mímica qué fue lo que realicé sí correcto comiendo muy bien y para mantener nuestro cuerpo saludable debemos de comer muchas frutas y verduras eso nos va a dar mucha fuerza y nos va a mantener muy sanos muy bien chicos ahora voy a hacer una actividad que es muy importante que esto nos va a ayudar a mantenernos sanos sí más ahorita que estamos en época de emergencia por el coronavirus qué fue lo que realicé sí muy bien correcto hice un lavado de manos y para el lavado de manos qué necesitamos agua y jabón correcto muy bien a ver voy a enseñarte la forma correcta de un lavado de manos vamos a poner nuestras manitas y vamos a hacer este movimiento muy bien luego vamos a realizar este movimiento con nuestras manitas y bastante jabón luego vamos a poner nuestras manitas de esta forma recuerda que el lavado debe durar aproximadamente 20 segundos luego vamos a hacer esto sí muy bien y luego vamos a hacer esto círculos y luego abundante agua esto nos va a ayudar para que nuestras manitas que tienen bacterias o ahora que es el coronavirus esto no nos afecte qué pasa pasamos nuestras manitas bajo el agua y el agua automáticamente quita todas las bacterias que tú hayas tenido en tus manos mira cómo quedaron nuestras manitas muy bien un fuerte aplauso ahora te voy a hacer algunas preguntas ¿alguna vez te has enfermado? yo sí creo que todos alguna vez nos hemos enfermado ¿y cómo nos sentimos? sí nos sentimos tristes sin ganas de jugar nos duele la cabeza nos duele nuestro estómago nuestra garganta sí pero recordemos que hay medicina natural porque a veces nuestras mamis en casa nos dan sopa qué rica la sopa la sopa es muy buena para mantenernos sanos también nos dan a veces un té de manzanilla qué delicioso ese té pero recuerda también que a veces tenemos que ir donde el doctor y el doctor va a recetarte lo correcto para tu enfermedad muy bien ahora recuerda invitar a un adulto o a alguna persona en casa que esté contigo y preguntes de qué forma puede ella estar sana va a ser una actividad muy divertida y que puedes compartir en familia recuerda siempre lavarte tus manos con agua y jabón si no tienes puedes utilizar alcohol en gel y recuerda quédate en casa juntos saldremos adelante hasta la próxima explora crea y descubre nuevos conocimientos hola chicos bienvenidos a tu programa educativo aprendo en casa hoy vamos a trabajar con material de reciclaje mi nombre es Irene Hernández y vamos a aprender a hacer un juego con el material de reciclaje que tengo hoy van a necesitar una caja o una tapadera de una caja de zapatos o lo que ustedes tengan en la casa van a necesitar también papel construcción arier cover o lo que ustedes tengan incluso revista eso nos puede servir vamos a hacer cuatro tiras una dos tres y cuatro y vamos a ir colocándolas acá al lado fuera de la caja vamos a darle vuelta y vamos a utilizar pegamento como ustedes tengan pueden utilizar también yukia si ustedes tienen yukia en casa entonces la vamos a forrar recuerden que el material de reciclaje nos puede servir para muchas cosas y así estamos contribuyendo a no contaminar el planeta y a darle reuso a las cosas que nos han servido vamos a ponerle nuestra cuarta tira hoy vamos a aprender un juego muy bonito para que ustedes lo jueguen allá en casa con todos los miembros que se encuentran de su familia si en su casa hay un estudiante un adulto con discapacidad igual puede hacer todas estas actividades y si necesita apoyo lo pueden apoyar algún miembro de la familia ya está en nuestra caja forrada del lado de fuera y ahora nos vamos a ir con los rollos del papel higiénico no los vamos a tirar sino que nos van a servir y los vamos a cortar en dos y los vamos a enumerar porque vamos a hacer un juego con una pelota para que ustedes se diviertan en casa ya que tenemos nuestros conos cortados a la mitad les vamos a poner números con un marcador entonces vamos a ir poniendo los números vamos a ir por el número uno vamos a ver todos el número uno y con un punzón o lo que tengan en la casa con la ayuda de algún miembro de su familia que sea más grande que ustedes vamos a poner el punzón por dentro y le vamos a hacer hoyitos encima del número uno y para qué le vamos a hacer hoyitos si estuviera un miembro de la familia que tiene discapacidad visual esto nos va a servir para que lo vaya tocando y pase su dedo índice por encima y va a sentir abultado ¿sí? ¿sabían ustedes que hay un sistema de electroescritura para personas con discapacidad que se llama sistema braille y está específico para personas con ceguera hoy vamos a hacer lo vamos a apuntear para que los niños o los estudiantes con discapacidad visual puedan apoyarnos y aprender a hacer este juego vamos a ir colocando entonces nuestros cubos ya numerados o nuestros cilindros los vamos a colocar como ustedes quieran ahora también vamos con el número dos igual lo vamos a apuntear para que nos quede resaltado además de que está el número dos está con los puntos y podemos pasar nuestro dedo índice encima del número dos y también lo vamos a pegar así que vamos a necesitar material de reciclaje no tienen que salir de su casa para ir a comprar y así sucesivamente vamos a poner los seis cilindros que nos quedan de los rollos de papel vamos tres uno dos tres nos falta el número cuatro vamos a hacer el cuatro con un marcador con un lapicero con un lápiz con lo que ustedes tengan en su casa y lo vamos a apuntear ¿se recuerdan? posterior a que lo apunteemos le ponemos goma silicón o lo que tengan si no tienen pistola pueden utilizar una veladora o una candela para colocar y vamos a colocar el número cuatro ahora vamos a colocar el número cinco ¿se recuerdan? que son seis números y también lo vamos a picar con nuestro punzón o lo que tengan con la ayuda de un adulto y lo vamos a colocar de esta manera y nos queda por último el número ¿qué número? cinco no cinco ya lo puse tres no ¿qué número nos falta? nos falta el seis muy bien vamos a picarlo otra vez nuevamente para que podamos pasar nuestro dedo índice por encima del borde y vamos haciendo el número seis finalmente le echamos el silicón el pegamento lo que tengan y lo vamos a colocar acá al centro si ustedes quieren los pueden distribuir de otra forma y ya tenemos nuestra caja forrada o en este caso mi tapadera de la caja con el número uno con el número dos el tres cuatro cinco y seis ya está nuestro juego ¿creen que así se quedará? no nos falta una pelota si ustedes no tienen una pelota en casa pueden utilizar un tapón de un perfume pueden utilizar la semilla de un aguacate o pueden utilizar un objeto redondo entonces vamos a jugar vamos a poner el tapón acá y lo que tengo que hacer es ir pasándolo por cada cilindro de acuerdo al número vamos a empezar con el uno tengo que irme para el dos vamos a ver vamos el dos no puedo vamos vamos ustedes pueden en casa vamos ahí está ahora por el tres me queda el cuatro cuatro vamos a ver ahí está el cuatro ahora el cinco el cinco y el seis muy bien amigos ya vieron que con material de desecho podemos hacer muchas cosas esto es un juego muy entretenido donde todos los integrantes de familia ahora que nos tenemos que quedar en casa lo pueden utilizar así que no boten sus cajas ni sus latas ni sus envases de botella porque vamos a estar haciendo muchos juegos para que ustedes se diviertan en casa recuerden siempre lavar sus manos cuando terminen de hacer cualquier actividad si no tienen agua y jabón pueden hacerlo con gel lo importante es que se aseen constantemente sus manos recuerden quédense en su casa porque juntos saldremos adelante adiós ahora es el momento de disfrutar una historia contada por el pollo debes estar pendiente de todos los detalles bienvenidos chicos gracias por sintonizarnos un día más este programa lo hacemos pensando con mucho cariño en todos ustedes la idea es que podamos jugar leer y aprender desde casa ¿qué haremos hoy? hoy nuestro amigo el pollo nos tiene preparado una historia increíble titulada el barrilete mensajero además pondremos a prueba tu memoria durante todos estos días hemos escuchado varios cuentos y aprendido mucho sobre el área de comunicación y lenguaje y ejercitar nuestra memoria nos ayudará a recordar todos estos conocimientos y precisamente la memoria se puede definir como la capacidad del cerebro para retener información y recuperarla voluntariamente ¿listos para iniciar? los dejo ahora con mi amigo el pollo hola amigas y amigos papás y mamás tíos y tías abuelitas abuelitos ¿quiénes más están ahí en su casa? hermanos hermanas tienen que estar todos tienen que estar todos en sus casitas para que todos juntos podamos sobrellevar esta emergencia sanitaria que está a nivel mundial seamos fuertes ya pronto regresaremos a las escuelas pero por lo pronto yo quiero llegar a través de este medio con este mensaje de que nos quedemos en nuestra casita los mensajes son muy importantes y cuando nosotros nos tratamos de comunicar lo tenemos que hacer de la mejor manera si es con lengua de señas como nuestra amiga Carmen saludemos a nuestra amiga Carmen hola Carmen si es con lengua de señas tiene que ser bien marcado y bien expresivo igual si nosotros utilizamos la palabra tiene que ser algo claro o escrito una letra que sea bien legible y que no tenga faltas de ortografía también porque recuerden estamos en el área de comunicación y lenguaje y aparte también tenemos que tener memoria como lo dijo la maestra Laura la memoria y lo que vamos a ver después es súper importante para que nosotros podamos absorber todos los mensajes que nos llegan hoy les tengo un cuento muy especial que habla sobre un mensaje un mensaje y una tradición guatemalteca pero antes de ir con el cuento necesitamos nosotros estar preparados yo me voy a preparar con mi lengua para que no se me trabe mientras cuento un cuento si se me traba no se vayan a burlar de mí porque para eso es y nuestra amiga Carmen estará haciendo con lengua de señas eso que es muy complicado yo hablo muy rápido y Carmen tiene que estar súper pilas haciendo lo que yo estoy diciendo el trabalenguas es de un tío es de un tío cajonero que hace cajas y calajas y cajitas y cajones y al tirar de los cordones salen cajas y calajas y cajitas y cajones ¿se les quedó? ¿no? yo se los digo de nuevo lo digo despacito tengo un tío cajonero que hace cajas y calajas y cajitas y cajones y al tirar de los cordones salen cajas y calajas y cajitas y cajones ¿cómo les va? lo tratamos de decir más rápido preparados preparadas en 3 2 1 tengo un tío cajonero que hace cajas y calajas y cajitas y cajones y al tirar de los cordones salen cajas y calajas y cajitas y cajones ¿lo decimos más rápido? por favor hay que decirlo super mega archi recontra rápido 3 2 1 y tengo un tío cajonero que hace cajas y calajas y cajitas y cajones y al tirar de los cordones salen cajas y calajas y cajitas y cajones más rápido en 3 2 1 y tengo un tío cajonero que hace cajas y calajas y cajitas y cajones y al tirar de los cordones salen cajas y calajas y cajitas y cajones ¿cómo les fue? ¿bien? bueno ya nuestra lengua está preparada y lista para el cuento que se llama El barrilete mensajero y está escrito por Lester Álvarez Noj nuestro amigo escribió esta historia cuando estaba él en creo que en tercero básico allá en San Antonio Palopó Sololá El barrilete mensajero y esta historia dice así en la aldea o a escondida en San Antonio Palopó ahí vivía una niña una niña que era muy curiosa y siempre preguntaba el porqué de las cosas si miraba una nube preguntaba ¿por qué las nubes se ponen de esa forma? si miraba una fruta con un color ella preguntaba ¿y por qué la papaya es de ese color? si miraba cualquier cosa la niña siempre estaba preguntando le encantaba todo lo de su pueblo le gustaba preguntarle a las personas conocidas y a las desconocidas le gustaba ir a visitar a los vecinos y le gustaba a veces quedarse en su casa pero siempre observando todo lo que sucedía alrededor si miraba un camino de hormigas se quedaba viendo qué era lo que ellas llevaban y hacia dónde iban así era aquella niña siempre estaba pendiente y disfrutando de todo lo que veía y preguntando ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo no sé si ustedes son así o fueron de esa manera de preguntar ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? hay que ser curiosos en esta vida pero la niña un día se sorprendió de algo era primero de noviembre y como ustedes saben el primero de noviembre es el día de todos los santos cuando todos los habitantes de los lugares de todos los pueblos van al cementerio a visitar a sus seres queridos y la niña un primero de noviembre fue con su familia se fue con la familia y comenzó a ver que la gente llevaba whisquiles chilacayotes comía enfiambre los niños corrían de un lugar a otro y era mucha gente la que había en el cementerio visitando a sus seres queridos y le preguntaba a las personas ¿y usted a quién viene a visitar? y las personas decían a veces a mi mamá a mi papá a mis abuelitos a mis hijos y ella solo se quedaba sorprendida en las tardes en aquel pueblo y en muchos pueblos más la gente llevaba barriletes sobre todo los niños llevaban barriletes de esos barriletes llenos de colores y en las tardes cuando ya el viento estaba más fuerte se subían a una pequeña loma y desde ahí corrían 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 y comenzaban a volar el barrilete y el viento se los llevaba esa niña se quedaba sorprendida y algunas veces lo intentaba los adultos ayudaban a los niños a darle cuerda a los barriletes pero eran ellos y ellas las niñas quienes volaban y se iban perdiendo en lo más alto pero ese día la niña se dio cuenta de algo un barrilete tenía escrito un mensaje la gente escribía mensajes en los barriletes y cuando los elevaba hacia el cielo los mensajes llegaban hasta allá y la niña como era muy curiosa ¿qué creen que hizo? preguntó mamá ¿por qué los barriletes tienen esos mensajes? y la mamá le dijo ay no sé se hace desde hace mucho tiempo y entonces la niña que no se quedó conforme con aquella respuesta se fue con su abuelito y le preguntó abuelito ¿tú sabes por qué los barriletes a veces tienen mensajes de cariño o de amor? y el abuelo pensó mmm sí ha llegado el momento de que te cuente la historia y entonces la nena se sentó frente al abuelo y el abuelo le comenzó a contar el por qué los barriletes llevaban mensajes fíjate mijita hace muchos años en el pueblo vivía una señora una señora que tenía un hijo él siempre se despedía de ella con un beso en la frente ella lo abrazaba y decía que lo amaba que tuviera mucho cuidado él le sonreía le daba el beso y se iba a trabajar pero un día aquel hijo de aquella señora no regresó en el camino de vuelta tuvo un accidente y no regresó a casa la señora se puso muy triste y durante mucho tiempo estuvo llorando la gente en el pueblo iba con ella y la abrazaba pero ella extrañaba el abrazo de su hijo y el beso que le daba en la frente y algunas veces lo recordaba o lo soñaba y todos los primeros de noviembre ahora en el cementerio ella iba a verlo a él junto a todos los demás habitantes del pueblo el primero de noviembre el día de todos los santos la señora iba a ver a su hijo y compartía chilacayotes y whisquiles y elotes y fiambre con todos los demás habitantes pero un día la señora en la tarde llegó con un barrilete entre sus brazos con los ojos llenos de lágrimas se hizo un espacio dentro de la multitud se fue hasta la pequeña loma toda la gente se le quedó viendo y algunos hasta se reían fíjense a la señora va a volar un barrilete eso es cosa de niños la señora no tiene idea no va a poder pero ella agarró su barrilete lo vio derramó una lágrima en el barrilete en medio del barrilete tenía un mensaje que decía hijo mío te extraño mucho te amo la gente se quedó sorprendida al ver lo que el mensaje tenía puesto ahí en el barrilete y entonces la señora se subió a la pequeña loma las pequeñas risitas de los habitantes del pueblo se comenzaron a escuchar la señora no va a poder se va a caer pero a ella no le importó y entonces comenzó a correr corrió 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 y el barrilete se comenzó a elevar cuentan que ese día hizo el viento más fuerte que nunca antes había hecho y el barrilete comenzó a elevarse tan alto tan alto tan alto que se perdió entre las nubes la gente se quedó sorprendida y viendo hacia el cielo porque nunca antes tampoco habían visto hasta donde llegaban los barriletes la señora estaba aferrada a la cuerda del barrilete viendo hacia arriba y cuando el sol ya se estaba ocultando comenzó a jalar de la pita toda la gente se quedó sorprendida viendo lo alto que había llegado y esperando a que el barrilete regresara por fin aquella señora comenzó a jalar y jalar y jalar y jalar y cuando por fin el barrilete quedó en sus manos todos en el pueblo hicieron una cara de sorpresa y la señora también y comenzó a derramar tantas lágrimas pero tenía una sonrisa en su rostro no eran lágrimas de tristeza sino de felicidad el mensaje que ella había puesto en el barrilete ya no estaba en cambio había un papel como un pergamino con un mensaje que decía ya no llores más te amo madre mía siempre estaré contigo la gente se quedó sorprendida y le dijo pero como sabía usted que eso iba a suceder soñé a mi hijo anoche desde el cielo y por eso es que le envío este mensaje a través del barrilete y ahora él me ha contestado y cuentan que desde ese día todos los habitantes de aquel pueblo le ponen mensajes a los barriletes cuando llega el primero de noviembre porque quieren recordar a sus seres queridos y mandarles mensajes tan alto tan alto para que ellos se recuerden que aquí siempre estarán presentes en el corazón y en la memoria de todos sus seres queridos eso le contó el abuelo a la niña la niña se quedó sorprendida al escuchar la historia al siguiente primero de noviembre ella hizo un barrilete de muchos colores escribió un mensaje la niña en la tarde se fue a la loma y comenzó a correr y el barrilete se comenzó a elevar y elevar y elevar y cuenta que el mensaje llegó y así el barrilete voló y esta historia se acabó tarantantán muchas gracias pollo por esa increíble historia estoy segura que todos en casa se la disfrutaron al máximo espero que lo hayan disfrutado a mí es una historia que me gusta mucho me toca las fibras hay un poco fuertes familiares pero me gusta también son necesarias ese tipo de historias también sí así es y bueno después de todo esto llega el momento de nuestra comprensión recuerdan que todos en casa deben contestar con la ayuda de mami papi o con un lápiz y papel y así pueden ustedes escribir y pueden responder o se pueden quedar pensando y luego contestar así es vamos con la pregunta la número uno ¿qué opinas de la actitud de las personas que vieron volar el barrilete a la señora? la número dos es ¿por qué la señora lloró cuando bajó el barrilete? ¿se recuerdan? piénsenle piénsenle ustedes saben número tres ¿en qué fecha se lleva a cabo esta tradición de barriletes gigantes? piénsenle piénsenle ustedes yo sé que pueden hacerlo no es tan difícil ¿qué tan alto ha llegado su barrilete? ¿han volado barrilete? yo la verdad es que he hecho muchos barriletes pero casi no había volado y la número cuatro es basados en las tradiciones guatemaltecas ustedes ya saben que tenemos muchas tradiciones ustedes escriban por ahí cómo se originó la tradición que ustedes quieran que a ustedes más les guste ¿les parece bien? muy bien chicos y ahora después de todo esto llegó el turno de jugar y las instrucciones son en su pantalla van a aparecer seis bolitas recuerden que esto ustedes lo pueden hacer con lo que tengan en casa ¿verdad? sí lo pueden hacer con lo que tengan en casa pueden ustedes agarrar diferentes colores hacer diferentes círculos o cuadrados y los pueden poner y ya nosotros les vamos a explicar cómo vamos a jugar y si no tienen colores pueden escribir en una hoja en blanco el color así es bueno en cada bolita va a aparecer un color vamos a jugar con el rojo el amarillo el verde el naranja el azul el morado el morado muy bien vamos a tener esos seis colores uno tiene que memorizar el orden en el que están colocados cada color ¿sí? una vez que lo haya memorizado se va a voltear y el otro le va a indicar qué lugar quiere que le diga qué color está qué difícil la memoria es súper importante yo les doy un tip para la memoria tenemos que estar concentrados en todo lo que hagamos en el momento presente porque a veces nos vamos al pasado nos vamos al futuro pero no es estar presentes muy bien chicos entonces todos atentos en casa si quieren empiezo yo comienzas tú me parece bien vamos a empezar la maestra Laura va a empezar yo le voy a contar hasta tres cuando ella comience van a aparecer los colores y ella tiene quince segundos para memorizarlo muy bien de acuerdo y luego le vamos a dar un tiempecito para que nos diga qué número le digo yo yo le digo uno y así ¿listas? ¿entendieron en casa? ¿listos acá? sí porque yo no me... muy bien entonces empezamos a la una a las dos y a las tres ahora señores maestra Laura por favor muy bien tenemos rojo naranja verde morado azul amarillo perfecto rojo naranja verde morado azul amarillo rojo naranja verde morado azul amarillo tiempo 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 ahora sí maestra Laura se puede dar la vuelta y yo le voy a ir diciendo los números y usted me va a decir maestra qué color pertenece a ese número que yo le voy a decir muy bien estoy lista lista preparada y ¿qué color es el número tres? es color verde perfecto ojalá que se confunda en uno el número uno rojo ay muy bien el número seis amarillo ay el número cuatro y será color morado bien el número cinco azul y el número dos naranja ay un aplauso muy bien qué buena memoria maestra Laura porque la ejercito todos los días todos los días después nos da unos tips para poder ejercitar la memoria claro que sí con mucho gusto y bueno ahora es tu turno mi turno me toca a mí espero estar con tu tiempo para empezar a ver tus colores a la una a las dos y a las tres ahora veo ok amarillo rojo verde morado azul anaranjado amarillo rojo verde morado azul anaranjado qué difícil amarillo rojo verde anaranjado azul muy bien tiempo pollo es tu turno de darte la vuelta qué difícil espérame ya voy ya voy no 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 se vale no se vale vamos a darte la vuelta y vamos a empezar a la de tres perfecto dos tres qué color tiene el número dos el número dos es rojo muy bien pollo ahora qué color tiene el número cuatro el número cuatro era morado muy bien el número uno el número uno amarillo amarillo muy bien vamos con el número seis el número seis era qué difícil anaranjado anaranjado muy bien vamos con el número cinco azul y por último el número tres verde muy bien pollo excelente qué bueno soy adiós maestra Laura qué buena memoria hoy sí empates recuerden que todo esto lo pueden hacer en casa pueden hacer en casa para ejercitar la memoria y aparte uno se divierte muchísimo así es y bueno chicos hemos llegado al final de nuestra área de comunicación y lenguaje recuerden que nos pueden ver todos los días en canal de gobierno a las diez de la mañana y a las tres de la tarde también pueden vernos en el canal trece a partir de las nueve de la mañana ahí hay que estar un poquito más atentos así es también recuerden que estamos activos en todas nuestras redes sociales donde nos pueden mandar sus ejercicios porque así nosotros vemos que es muy muy funcional para ustedes nuestro contenido pero además también nos pueden escuchar las historias las pueden escuchar en la radio TGW 107.3 a las diez de la mañana y a las siete de la noche así es y bueno chicos con esto hemos llegado al final los esperamos nos vemos en una próxima